Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 14 del Brasileirao, el Juventude de Fernando Pacheco, igual a uno, en su visita al Fluminense, equipo dueño del pase del atacante peruano. Es por ello que Empache no pudo estar presente en el equipo verde, aunque como casi en toda la temporada brasileña, no lo necesitaron para sacar los puntos. En este caso, el tanto inicial de John Arias para los locales se empataría con el autogol de Luka. Con este resultado, el equipo El Papo es décimo tercero con 22 unidades y la próxima fecha visitarán al Corinthians el 7 de septiembre, donde esperemos que Pacheco pueda tener minutos en cancha. Y siguiendo con los peruanos en el exterior, según se pudo conocer en ovación, el futbolista nacional, Paolo Hurtado, continuaría su carrera en el Unión Española de Chile. El jugador peruano, que fichó por el locomotivo Plovdiv de Bulgaria en febrero de este año, pero que rescindió su contrato por cuestiones familiares, estuvo sin equipo en los últimos meses. Si bien se rumoreó sobre la posibilidad que vuelva al fútbol peruano, entre ellos Alianza Lima y el Alianza Atlético de Suyana, finalmente el atacante habría llegado a un acuerdo con el Unión Española de la Primera División del Fútbol Chileno y en las próximas horas se debería oficializar. Como se recuerda, en el club del país sureño jugó Cristian Cueva en la temporada 2013. Actualmente los hispanos ocupan el sexto lugar de la Liga Chilena, a siete el puntero, el colo colo del seleccionado nacional Gaby Costa, que dicho sea de paso, los eliminó en las semifinales de la Copa de Chile, por lo que el caballito iría a tratar de llevar a este equipo a clasificarse a algún torneo internacional la próxima temporada. Y yendo al bloque de eliminatorias, la selección venezolana de fútbol llamó de manera urgente al futbolista Francisco Lamantía del Deportivo La Guaira de su país, de cara a los cotejos ante nuestra selección peruana y a la de Paraguay. Luego de la baja de José Manuel Velázquez por lesión y Adrián Martínez por expulsión, comunicaron en el Twitter de la Vinotinto que convocarían al jugador de 25 años. Como se lo comentamos ayer en el video del resumen de la fecha de eliminatorias, Martínez fue expulsado por la criminal falta contra Lío Mashi en el cotejo entre Gauchos y Chamos que terminaría 3-1 a favor de los albicelestes, por lo que los llaneros no vienen en el mejor de los momentos y deberíamos aprovechar esta coyuntura para sacar nuestros primeros tres puntos como locales. Aunque no solo Venezuela se refuerza, sino nuestro otro rival en esta fecha, Brasil. El técnico Tite realizó una convocatoria de último momento para contar con una variante más en ofensiva. Se trata de Arthur, el delantero del Red Bull Bragantino que le convirtió cuatro goles a Rosario Central en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021. Como se sabe, la canarinha sufrió las bajas de Malcom y Claudinho, quienes abandonaron la concentración ante la presión del Zenit de San Petersburgo. Brasil totalizó 12 ausenses en la convocatoria inicial ya que los nueve jugadores que militan en la Premier League inglesa no pudieron viajar. Además, por el mismo motivo fue desafectado Mateus Núñez, mediocampista del Sporting de Lisboa. Por lo pronto, el panorama para nuestra bicolor no es de los mejores, pero si queremos seguir peleando, solo nos queda sacar por lo menos cuatro puntos más en lo que resta de la fecha triple. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, pero así están las cosas. Y vamos con los comentarios del postpartido. Tras igualar 1-1 con Uruguay en el Estadio Nacional, el capitán de la Blanquirroja, Paolo Guerrero, dio sus sensaciones del encuentro. Creo que hicimos un partido redondo, pero faltó culminar. Tenemos que matar. Hicimos un gran partido con un gran esfuerzo. Tuvimos chances, pero tenemos que ser más contundentes en la definición. En nuestro mejor momento llegó el empate de Uruguay. Perdimos la pelota, no controlamos la pelota en el área y anotaron. Hoy teníamos que ganar, pero todavía falta. Hemos demostrado que fuera de casa somos fuertes. Ahora pensar en Venezuela, que será durísimo. Fue mi primer partido desde que volví. Estaba jugando 20 minutos o 30. Me sentí bien. Quiero sentirme con más confianza, pero a veces me siento muy presionado. Mientras que el otro capitán, el del futuro, Renato Tapia, dijo lo siguiente. Estamos por buen camino. Hoy creo que Uruguay llegó por errores nuestros. Hay que mejorar eso para que no suceda en el próximo partido. Nosotros damos lo mejor y siempre queremos sumar de a tres. Hoy se intentó ganar hasta el final. Me tiré para recuperar el balón y se me quedó la rodilla en el pasto. Pero ya veremos cómo va mañana. Por su parte, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, dijo lo siguiente en conferencia de prensa. Definitivamente esperábamos tener mejores resultados en estas siete primeras fechas de las eliminatorias, pero nos tocó un feature complicado. Más allá de ello, hoy vi el equipo que evolucionó y eso me da tranquilidad. Quiero felicitar a los muchachos por la entrega y actitud que tuvieron ante una selección tan experimentada como la uruguaya. El equipo me gustó y créanme que estamos tratando de reencontrarnos con nuestro mejor juego. Hoy lo hicimos, aunque por ratos también fuimos imprecisos. Pero me voy conforme y no dudo que el equipo va por buen camino. Veremos cómo se recuperan los muchachos. Quedan algunos días, pero primero quiero analizar lo hecho hoy y luego pensaremos en el partido ante Venezuela. Estamos viendo diferentes posibilidades, pero más allá de algunos errores cometidos, contamos con grandes defensores. Si revisan bien, Uruguay en el segundo tiempo tuvo pocas llegadas y por ello estamos conformes con lo que dieron. Estamos en la búsqueda de seguir mejorando no solo en defensa, sino en todas las líneas y para ello tenemos que ir viendo cosas para ser más sólidos. Nos estamos reencontrando nuevamente con nuestro juego y no dudo que la selección está en condiciones de consolidarse poco a poco y lo más importante está expectante en puestos de clasificaciones. Queremos salir de las últimas posiciones y a partir de ello encaminarnos y ver para qué estamos. Somos una selección que puede tener días buenos o malos, pero este equipo está a la altura para competir y no dudo que vamos a seguir creciendo poco a poco. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro coronados gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas y un saludo especial a nuestros miembros master, Sebastián Simpión, Andy, Freddy Segura y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales, si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad, no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. Chau.